Estos equipos van a estar en Masters Madrid, están luchando por clasificarse y solo dos de cada región van a llegar a la fase final. Se vive todo mucho mejor en directo y yo voy a estar ahí todos los días. Tenéis disponibles las entradas en la descripción. Hagamos historia. Yo confirmo, ¿eh? Yo siempre he tenido un horario de mierda. Yo como no puedo no tener un horario de mierda porque la Watch Bar te acaba a las 6 de la mañana, pues confirmo también. Confirmo, Benelme. Me acuesto cuando… Bueno, hay que levantarse. ¿Hola? Sí, se ve bien, 100%. Bro, es streamer snipe, ¿eh? ¿Por qué segundo gas, Mink? Vamos a ponernos todos igual. 5, 4, 3… Voy igual, voy igual. Es como Madpanta. O al menos, eso que parece, va a llegar la falla. Quiere tratar de pelearse ahora mismo. El iniciador del conjunto de futbol, así de… De fútbol, ¿verdad? Bueno. Me da vibes del araxis negro. Me gusta más la de G2. Adelante, tienen que pelearse. Sí, además lo está vendiendo por completo, ¿eh? Fútbol. Mosh en backside. Stun derecha y cuidado. Que raro, que raro lo que ha hecho ahí, ¿no? Ah, ah, ah. Ha hecho el cúmdo leces. Podía pillar con el humo en la mano Mr. Follin. No lo consigue finalmente y muere a manos del IGL, Martín. Es un 4 para 3. Ventaja para Fút, que podría anotar aquí la primera… La caja donde está Shin es… Dios, ¿eh? Dios. Es muy potable. Es una dole por parte de Fút, que a solo Shin, que tiene que… Fútbol. Vale, vale. Mucho ego tiene ese. Como tiene que ser. Magnum está preparados para poder pelear nada más, se está tocando la Spike el suelo. Llega rápidamente Mr. Follin con esa paranoia. Entra a su… Uy. Otra doble también por parte de Fút, Magnum, que se revuelve en todo el set. Acabando la vida de cracks ahora, tres para dos. Magnum la gana. A veces pueden dar la vuelta a la tortilla… ¡Boo! ¡Qué bien! ¡Uh, vale balón! En suprime, en suprime, en suprime. Siempre me contestan. Vamos a verlo. Vamos a verlo. En Benji te contestáis Santana, yo creo, ¿eh? Sí, siempre me contestan en Santana. La idea de Martín es un 4 para 4, pero con una raid y Shin a menos de 100 de vida. Pues sí, están muy pero que muy tocados… ¡Uy, uy, uy! La lista. No, no. 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 No, 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 no. Ostras, no me lo creo. No me lo creo que lo haya visto. Estoy de acuerdo con lo que dicen por el chat. Me parece uno de los mapas más divertidos de ver el Lotus. Y se quedan sin opciones, ¿no? La verdad. Están sin opciones prácticamente en el 2 para 3. Sin opciones. A ver, pero… Estos tíos son los reyes de la comedia. El festival del humor. ¡Oh! La vida de la fate. ¡Ey! Repíteme ese numbering, ¿eh? Y se piran. 2 para 3. Van a rotar, ¿eh? Van a rotar por top. Hacia el side de A. Los defensores que se han reagrupado en ese side de B ahora escuchan el plante y van a hacer el retake… Pero Magrún debería haber sido en CT buscando alguna kill o algo, ¿no? Es raro. Se está quedando como en medio de la nada, ¿no? Sí, es raro porque se vende de espalda… Es uno fangado igual, bueno, eh. No, porque se lo está viendo la fate. Ah, vale. Y si saltan… Hola, ya, qué bien. Y si saltan, probablemente el narrate los escuche. A no ser que hagan… Bueno… Pueden hacer el silent ya. El narrate va volando, eh. Tendrían que sacar un Valorant Manager, tío. Ojo, eh. Cuidado, que empiezan a defusar. Consigue la mitad. Tendrían que espamear ahora ya. El bueno de Narrey tiene que sacar la short… Sí, hombre. ¡No! 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 En ataque nunca vas a tener presión pasiva de nada. Y con el Cypher te hace un apaño, ¿sabes? Y puedes tirar la caja en el cruce y… Claro, mínimo algo de info de niegas al no tener Viper. Entonces está esforzado. Guay, la ha metido la ulti súper bien. Esa ulti es increíble, eh. Esa ulti es buenísima, eh. Finet no tiene piña para romperla, no. 0-7, 0-7 Mehmet, eh. Va a ganar su plan. Pensaba que se iba a quedar en el punto, eh. Ahí va la espalda. Has hablado y se ha grabado uno. Lo hago a propósito, si yo a Cine le quiero. ¿Te cae bien o qué? Sí, sí. Quiero uno. Es algo de majo, me refiero. Sí, sí. Sí, sería un 10-5. Yo ayer tuve una pelea con un Tion Rankers. Estas chifrasas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Cuanta sensibilidad tiene el Martín, loco. Va haciendo la peonza por el mapa. Qué locura. Qué bien, ¿no? Qué pasea. No vi nada. Se los ha cargado a través del humo, creo, ¿no? A los tres. Sí, lo sé. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, no? Fue a mi X volen en solo Q-challenges, tío. Ahora sí, en el final, tío. Guau, guau. Yo ese vídeo, te lo juro, me lo pongo cada X tiempo, eh. La recuperación de mi X volen en solo Q-challenges, tío. Ya la acción, tío. O sea, no puedo, tío. Este es el plante bueno, pero lo va a matar a través del humo. Ah, pues mira. No, no lo pongo. No, no lo pongo. Te va por culo. En las ranked hay que aprender a… Tienes que aprender a tratar con ciertas personalidades. Simplemente. Simplemente, no. Así de fácil. Sí, simplemente. Nada. Chicos, tenemos que ser todos psiquiatras, ¿vale? En ranked. Tenemos que ser buen doctorado. Qué buena. Segura Cage. ¿Cómo? Por saltar. Exacto, eh. Por saltar. Mandar a carnalito. Está jugando súper bien el narray, también te digo, eh. Qué bien. Míralo, tío. Es que va volando. Yo creo que Narrayt va a acabar en un equipo top algún día. Pero el tío… Al 1'40 ya estaba, eh. Sí, sí. Y abre su puerta tal… Y le ciega. Está muerto. Madre, madre, madre. ¡Oh! ¡Uf! ¿Y le mata ahí? What? Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué está pasando, bro? ¡Uh! Va a ganar duco. Pero que esto qué cojones es, loco. Madre mía. Cuidado que se la puede hacer en 1'2, eh. La tercera guerra mundial. Me imagino… Me imagino… Observer que le está pegando algo en la cabeza. Con agujetas en los dedos de cambiar de uno a otro. Y tiene ulti en 10. Y al muñeco para plantar. También hay rondas. La gana. Cuida, Magnum. Aquí se muere. Vale, no. No se lo espera, no se lo espera. ¿Con qué cojones está jugando, tío? O sea… Porque Yetujey está jugando como si fuera una arranca todas las 4 de la mañana en el Cerro de Estambul, tío. ¡Ay, me encanta, tío! ¿Y Yetujey o Estambul de Estambul? Tengo la sensación de que Yetujey está muriendo muchas veces el primero en ataque. Es héroe o villano, literal. O sea… Luego cuando acabe el mapa lo quiero mirar en WLR. Pero tengo la sensación de que Yetujey está concediendo muchas veces la primera sangre en el ataque cuando se supone que debería ser el lurker del equipo. Inferioría numérica para Foot. Aunque Zine pone la paridad. Acaba muriendo finalmente el duelista. Manos de Martin. Si se juntan y matan al homen es buena. Pero el homen tiene flash. Retroceden, también juega muy pasivo Shin, esperando que sus tres compañeros desde Top B hagan su trabajo. La réplica para ganar tiempo. En el lado del conjunto de Foot desciende Martin… La granada podría haber sido mucho mejor. La verdad que ha sido trágica. Hombre, zonea. Lo zonea una mierda. O sea… Qué bien. No sé qué lo están haciendo. No sé qué lo están haciendo. Uy, lo ha matado. Es el peor retake que he visto en mi vida. Es malísimo, es malísimo. No entiendo por qué se meten todos dentro del tubo en vez de salir a piquear. No entiendo. No entiendo por qué se meten todos dentro del tubo en vez de salir a piquear. No entiendo. A ver. Ya, es tragedia. Es suyo, es suyo. Pero no se ha cacha. No se ha cacha. No se ha cacha. La ha quedado como en un NPC, tío. No sé. Qué buena. Oh, la ló. Diner. Esa última. Esa es una gilipollas. Y la falla. Me quieren ganar. Sí, no. Es que como no ganan esto tan fuera, eh. Qué bien. Qué bien. Uf. La ganan, tío. Las meten la eco, tío. No, no, no. No, 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 no. No le van a limpiar en la caja. No le van a limpiar. No le van a limpiar. No le van a limpiar. No. Uf. Casi tercero, eh. Pero, tío, lo hizo el otro día esto. ¿Os acordáis? Sí. En la caja. O fuimos nosotros contra ellos. No me acuerdo. Hostia. Hoy se ha punao. Vaya mierda de veneno. Están muertos. Está muerto. Está muerto. Toma. Otro overtime, otro overtime. Ahí hay que jugarse la Odin, eh. Sí. Tiene que jugar con Mocener. Sí. Pero contra Breach es muy jodido, eh. Ya. Bueno, con la Odin menos, porque… Sí, con la Odin. Sin la Odin no puedes parar ahí. Tomilla. Segundo overtime. Segundo overtime. Segundo overtime. Y debería de ser la siguiente rondita de overtime. Pero aún así que lo tienen que intentar sacar adelante. Martín se prepara ya con los dos HL todavía. Preparados para utilizarlos. A Paranoia que llega a Zined. Acaba tumbando una raid. Me parece que nos vamos a perder el Cloud9 mi BR, chicos. Se solapa con el partido de Koi. Me sorprende que nadie haya farmeado Orbes. O sea, si algo tiene Lotus es que atacando… Vale, ha visto el cable, ha visto el cable. ¡Uy! Con una kill y dos Orbes. Definitiva. Chupo… Ha caleado que está ahí el cable. Ya veréis cómo es el cable. Vaya que está. ¡Lo mata! ¡Sí lo mata! ¡Eh! ¡Eh! Se lo come otra vez, el cable. Busca la doble, la firma. Es un 4 para 2 ahora. Con la Odin, la red que quiere prevalecerse. La red es con la Odin. Cuidao, eh. Cuidao. Cuidao. ¡Uh! ¡Uh! Se ve histórico, eh. Todos juntos… Nadie está yendo por la zona de cascada… O sea, tienen toda la utilidad. Pero pueden perderla todavía. No está… No está… Es que saben que van todos por CT. Tienen la pompa. Tienen la granada de Reiss. La flash de Omen. Tío, este tío se hace cada retake con la shorty en la mano. ¡Hoy va! No, ya nada, ya nada. No creo, ¿no? El ulti. Qué buena atacarta, eh. ¡Uh! Verá rondón de atacar. ¡Uh! ¡Uh! Pues ha salvado la ronda, eh. Porque estaba… Sí, sí, sí. La ha salvado, la ha salvado. Tienen una… Una cara sin dedo. Tienen un botón. Tienen un botón. Tiene un botón… ¿Qué está haciendo Sin, tío? ¡Uh! Pero… ¿Se va a dar la vuelta? Le ha dado a uno solo. Bueno, no es mala. La ulti de la yea y este tío se da la vuelta por A. Pero no sé si de la yea mucho. La raid, cabrón. La peor jugada de todo el partido en el momento más importante, tío. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Lado, casco! ¡Es el mano a mano! ¡El tiro pincel! ¡Sí! ¡No! ¡Me han troleado esto! Y esta poesía de Martina, ponición. No me jodas, seguramente. ¡Toma! ¡No! ¡Hostia! Nada, lo mata full stuneado porque este juego es increíblemente bueno. Joder, sigue la ventaja numérica para Karminkov. ¡Uy! ¡Se va a caída! ¡Bien! 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 ¡No pueden perder esto ya, eh! ¡Imposible! Tienen miedo de Hobbit. Les busché a Attack Captain con el Ego. ¡No! Buena mocha de Na Raid. ¿Una el brazo de Attack Captain? ¿Se va a terminar aquí? Uri, está 24 puntitos de vida. Tiene que recargar rápidamente el arma. Es un 2 para 4. Debería ser impunfable esta ronda ya. No me jodas. ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, tío! ¡No me puedo creer, tío! ¡Otra vez con el cuchillo en la mano! ¡Tío! ¡Otra vez! ¡Como un primazo loco le matan! ¡No me jodas, que te he fundado! O sea, tío, como no te digo primazo, le matan siempre a Luzín. Pero es un fake. No sé. No me gusta este fake. No me gusta nada. ¡Mira Na Raid! ¡Mira Na Raid! ¡Mira Na Raid! ¡Mira Na Raid! ¡Hazlo Na Raid! ¡No tiene, tío! ¡Tres para tres! ¡Tres para tres! ¡Igualdad absoluta! ¡Pero está muy cerquita de... ¡¿Qué haces?! ¡Ay! ¡Te había sonado! ¡Tiempo! ¡No me jodas! ¿Lo va a ganar? Lo va a ganar, sí. Lo va a ganar, 100%. ¡No me jodas, tío! ¡Y tiene al muñeco, eh! Sí, sí. ¡Adelante, carnalito! ¡Uuuh! ¡Está Tomás te aguantando! ¡El wingman no le va a spotear! ¡Crunch que sí, avanzando, shifteando! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué ron! ¡Va a derrundo! ¡Ah, qué dirán! ¡Qué ron! Tiene los dos Frawlers. ¡Guau, qué buena la Flash esta! ¡Guau, se come la paranoia! ¡También el Tormento está marcado! ¡Y a tu J! ¡Una Frawler! ¡Frawler! 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 Tiene muy buena posty, eh. Si lo saben. Joder, le da con el Satchel, tío. Hostia, vaya retake. Y el narraite este sacándosela otra vez. Pero, dinosaurio que come plantas. Ya, bueno, sí. El 80%. ¡Ah, sí, sí! ¡Cardos de haber! ¡Ah, sí, sí! 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 Es que me parece que Fuzz está intentado todo el rato entrar en A y K-Corp en C. ¡Es una barbaridad! En B, bueno, de vez en cuando, pero poquito. ¡Ah, Magnum se muere! ¡Magnum que ha sido disputado porque repite la misma posición en la que antes había sacado! ¡Pues no, no se muere! ¡No! Ya está, GG. Bueno, es el plan de Goz. Espera, espera, Uri. Espera, Uri, espera, eh. Esto no lo salvan ni los Avengers, tú. ¡Vaya, GG! Ahora sí. Ahora sí. Lo celebran como si fuera el partido, eh. Pues que cerrar esta ronda, o sea, este partido es... El debe de Caster, tío. El año pasado con la V, tampoco es que brillara en exceso. Bueno, 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 bueno. ¡Estaba en tiempo de repente! ¡Hostias, tú! Les ha pegado el bajonazo después del partido. Sí, sí, sí. Se está viendo mucho callo en Bain, ¿no, tío? Bueno, a ver, que Fuzz ya la ha jugado. ¿Lo que tienes detrás, Scythe, es una cama? ¿Qué? Claro, yo duermo aquí. Está en mi cama. Está guapo, eh. Y lo de atrás es el comedor. Es dos sofás y una mesa. O sea, tu habitación está en el salón. Sí. El salón es mi habitación. El salón de la casa es tu habitación. Claro. Humilde, humilde. Pero eso significa que vives en una casa de 60 metros cuadrados o 160, ¿sabes? Si no hay término medio. Vivo en un piso normal de Valladolid, tío. O sea, de un pueblo de Valladolid. O sea, 160. No. No sé cuántos metros cuadrados tendrá, pero no mucho. No rompen el carnalito, eh. La pueden ganar foot. Y de hecho ya lo ha conseguido al retail cuando Carmen Corp 4 para 3. Ahí está. Como la va en, coño. ¿Te gusta? Me encanta. A mí jugarlo me da asco. No, 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 no. Pero también te digo, si jugaras Gioru te gustaría. Lo que pasa es que juegas Typhers. Tío, en la raíz es muy fuerte, eh. Tiene mucha pegada. Mira, mira. Qué buen satchel. Qué buen satchel para cuando se fuera hacia abajo. Sí, pero bueno, ya sabes que en los esports no se cobra muy bien. De hecho, este es el primer año que tengo un sueldo decente. Decente. Bueno, es la primera vez que cobro más del salero mínimo. Por eso yo no le digo a la gente que se dedica a esto. Es que es complicado. Al final tienes que arriesgar mucho. O sea, tienes que estar muchos años tragando mucha mierda para que en un futuro puedas tener estabilidad, ¿sabes? Es complicado. Qué buena flash. Y tienes que ser realmente... O sea, tienes que ser top, top para poder vivir, de verdad. Sí. Ahora podemos ir a sobrevivir. Les meten la deco. Pero no, a eso aspiramos, ¿no, Mixon? Sí, sí, yo creo que puedes hacerlo. Yo también. Si no, no estaría compitiendo. No, desquizo la mentalidad. Yo confío. Sí. A mucha gente. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Sí, de hecho, quiere entrar por corta Tomastic que localiza y se ha llevado un par de balitas de regalo. Cinco para tres todavía vigente. Favorable a Carvin Corp que quiere devolver el empate en el marcador. La zona del Amsia ganada por parte de Food. Llega la reforestación de Magnumancia a sus compañeros. Les pone a Zen una vez más. Y ojo que Martin se prepara con la flash a través del humo. Quiere pushar, jugar agresivo. Ataca, Kaptan, que saca dos. Qué bien. Ataca, Kaptan. A ver. Es ganable, ¿eh? Se tepean. No. La spike ha caído. Lo lleva, lo lleva. No tepeará la Viper, ¿no? No va a coger el humo. Hasta que no tapee la bomba, o sea, toque la bomba, no se va a tepear. Si se la hace J2J, es ronda histórica esto, ¿eh? Sí, pero no se la hace. ¿No confías en el kardeshin? No. El kanka. No confío. Yo creo que este low se la puede hacer. No, pero ahí te hace en Wallvan. Este ángulo es buenísimo. ¡Eeeeh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué ronda, un cabrón. ¡Hostias! ¡Hostias! Pero van muy fuertes los de FUT ahora, ¿eh? Ha entrado el buffo. El buffo turco de las cinco rondas seguidas, ¿eh? Que vaya de animales, chaval. Mira, tío, lo sale todo. Buah, buah. Doloroso, ¿eh? Ahora tienen el cuchillo en lamps y abren la cortina. Entonces, si no hay nadie, significa que pierden toda la info del mapa. Está de lamps. Sí, porque el único tío que puede verlo es el que está en lamps. Si no hay nadie, no hay info. Puedes hacer mucho macro ahí sin ni siquiera estar ahí. Claro. Tienen todo el rato la paranoia de que pueda haber un tío ahí. Colado. Me gusta mucho la gotilla de Yoru, ¿eh? Realmente digo, una manera de hacerle counter a eso es abrir el one-way y jugar delante del one-way. Y no te da... Claro, claro. Buena flash. Buena flash. El Martín con la escopeta es muy bueno, ¿eh? La mejor shorty. Se la va a llevar Carmen Corr. La mejor shorty de EMEA. No lo sé, no lo he enterado. No, pero no ha sido対 mod, ¿no? No, no lo he enterado. Bueno, míralo. Hablando del rey de Roma, se lleva puesto Zinet. Cinco para cuatro. Vintaja numérica para... A este le van a pegar otra. Chaltando. Está disparando así en plan eléctrico, ¿eh? En plan que ni es. Sí, sí, de disparar y mover la mira. Bueno, la mufa para nada. Análisis. Se muere. No, hombre, no. No, no, J2J. Ya ha pillado buena posi, ¿eh? El Tomasti, ahora. Se acabó evaporando J2J. La definitiva que se fue para Lovie recuperando a Peditor. Sigue peleando Tomás y saca otra baja. No me jodas. Uh, uh, uh. Pero, tío, ¿cómo pierden esta ronda, tío? Esta partida está doné. Sí. ¿Cómo pierden esta ronda, bro? Van a hacer el retake rápido. ¿Y el TP? Qué buena. Hasta Kaptan ha intentado hacer la de la fantasía. ¿Dónde va? Lo mata con la classic. ¡No! Buen retake. Buen retake. ¿Le han visto el TP, eh? La verdad, tío, Attack Kaptan es uno de los que hace que se juegue Omen en este mapa y me jode, tío. ¿Por qué? No, no. Porque la gente pique luego Omen en Bind y… Se va a hacer una triple, Tomási. Me da asco. Pero por el doble controlador y la gente en Ranking no entiende que es por eso, tío. Que si es solo uno, tiene que ser Brimstone. Básicamente… Se pillan solo Smoker Omen y es literalmente, has perdido ya. Se casó, Tomási. Ya. Uno para tres. Aterriza al punto. Exactamente digo, voy a hacer de abogado del diablo. Si hay que filear humos, el jugar a Brimstone es aburridísimo y es lo mente divierde. Pero en este mapa es divertido el Brimstone. En el final. Yo prefiero pillarme a un Brim, tío. Tiras tres humos, paliza al suelo y a disparar. Tiras, balas. Qué buena flash. No. Todos los que no son, los que flashean, están todos tíos. Es que hay demasiadas flashes en esta partida, ¿no, tío? Mucho, mucho, mucho. O sea, hay un Yoru, un Asuka, hay un Omen. Keyo, Gecko. Qué pena Pero no le vendas Pero saben que está ahí Sí, sí, sí Atacaptan es muy listo ¡Tuma! ¡Cuidado! ¡Gigi! Ya, pero Por trabajo también No A mí me gusta Madrid A través de la cortina Se va a teleportar No, a ver, en verdad Por cosas que hacer, sí Sí, pero eso Va a olí, tío, es top 10 La calidad de vida es la hostia No, pero todo el mundo dice Que Alicante y Málaga son tops Ah, es una locura Alicante y Málaga tops Pero Málaga se está poniendo carísimo también, ¿eh? Sí, por eso lo mejor son alrededores, ¿sabes? Pueblositos, todas las que tranquila Madre mía, el TP, tío Sin está pegando unas troleadas Hoy, tío La verdad que sí, ¿eh? Dos para uno Si saca una kill o planta Tiene el ulti Y de hecho va a plantar Así que ulti disponible para Magnum Se quiere esconder primero Y no va a tirar la ulti No, chicos Vive por aquí Por la zona esta de Alicante Por aquí Estoy en Andorra Sabe de la posición de los dos jugadores de foot Se quiere abrir Una extra, ¿eh? Joder, cómo le abre Y no espera a su compañero ni nada Contra Giants Ah, es verdad Una cuerda Contra los Gigantes Pues debería acabarse aquí Atacar Tan Que consigue la baja Ante Magnum Cinco para cuatro Narrate Con el cierratelones Disponible además Dentro del side Cuidado porque Están completamente divididos Los jugadores Hostia Ya está, ya está Ya está GG GG Que bien Que bien, loco los turcos 1-1 se ha puesto este A ver Uy Y esto va a ser un split a B Bastante regional Me gusta Mira esta cortinita, ¿eh? Esta cortinita que es muy buena Full contact, ¿eh? ¿Eh? Diría que hicieron esto el otro día igual En la zona central No me lo podría yo creer Doble para Karmicorp Cinco para tres A ver, cómo han dado el humo Sigue defendiéndose también Cine Doble para foot Y por la paridad de Magnum Que le da caza a Mr. Follin Que no podía ganar más tiempo Dos para tres Para el conjunto francés La spike viajando hacia el side Sí, lo de que el duelista Sea el tercer contacto La verdad Alguien me lo va a tener que explicar Pero es que si no No hay manera de que mate, ¿sabes? Ostras Ostras Palo histórico Palo Palo histórico Palazo El palo histórico Y Gemma Pell ¿Se le hace foot? Cuidado Hace en este plantel Me parece malísimo 22 puntitos de vida para Magnum Que se aproxima Con ese Riot Gun Buddy Tan bonito Yo creo que es porque es el más safe Sí, más Ahora mismo Sí, pero en general Ya en general Sí La gana ¡Uh! ¡No! ¡Qué bien, Martin! ¡Uy! Cómo lo ha celebrao, ¿eh? Vienen con Raze Yo creo que está intentando Demostrar algo, la verdad Pues va por mal camino Tío, la Stinger es un asco, tío Y el Yetujay se ha colado El Centinela turco ¡Mira el Centinela magro! Ahí está ¡Claro, claro, claro, claro! Si es que acaba con la vida de Mr. Fallen La Spike está caída Y se queda solo Yetujay ¿En serio? No sé si O sea, tenía la Classic De Hunter Thieves Y tenía el Gun Buddy Como una serpiente ¿Sabes? Como... Sí, como víboras Que son unas víboras Porque le peinaron ¡Oh! Y se atraviesa el humo Y le gana el duelo Es Angel A la mona A la ingles ya no, pero es... A ver, en verdad es que están contacteando a su equipo O sea, esto es lo mejor que puede hacer La verdad Y ahora lo van a tener de gratis Hombre, es lo mejor que puede hacer si le sale bien Ya, si le sale mal Es serbo villano No Tiene flash, tiene flash Pues hay dos opciones O Turquía O ir al gimnasio Turquía, tío A Dani no le quedaba muy bien A Dani no le quedaba mal tampoco Bueno, es que Dani tiene la cabeza como muy de huevo Es verdad Una flameada No sé cuánto que hace Shin que se eva no por delante Pero es una triple Para cracks Que tiene lo que se es muy igual Que me meten malos hasta por Twitter Que tienen que darle la vuelta a la ronda Si quieren seguir sumando Para los intereses de su equipo Y mantener en cero el marcador de foot Pusheando el humo que lo intentaba Magnum Y el balo caso invierte todo foot Que mal se ha abierto Magnum Se queda solo Martín Uno para tres El checo Que lo tiene Para los turcos Imposible Satchel buscando la fantasía No se va a abrir finalmente con él 36 Le mata las espaldas Lo va a intentar A modo 4K del turco 4K del turco Y Mehmet sí Ahí va ¡Míralo! 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 ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Hostiaaa! ¡Uf! ¡Ha ido a nadie lo peces! ¡Hostiaaa! Y lo matan Y lo matan Tío Madre mía Lo peor de todo Es que ha intentado Matarle en el aire La agresiva de foot Que quiere seguir avanzando Cracks que elimina a Magnum Lanza al wingman Quiere hacer un aplauso en la cabeza Marnin que se va a poner adelante Una triple para foot Va de pelea de barro tú La gana foot igualmente Pues debería de conseguir anotar A no ser que Tomás Y se haga un 1 para 3 Como ya lo hacía su homónimo En el mapa anterior Cuando te hacen eso como race ya Ya estás pensando en cómo se apaga el hueito No ha visto la bomba Pues como no sea que Anad se le ha roto un brazo No jodas que no va a jugar alguien de Liquid No creo Es que como no sea algo así O sea por mapas No sé en qué momento Koi tiene mapas más fuertes Que Liquid En plan Tres mapas Ya está Entra a jugar a veraje Jonas Ah 10-200 están jodidos Una Spectre en manos de Magnum Que todavía podría utilizarla Para poder ganar esta ronda Le quieren comer a mi Estoy en J2J Tío Le come también el bueno de Magnum Consigue la Bacchus ¡Qué pena! Están fuera tío Están feichas Yo también quiero la Inside Info Tío Qué cojones 2-0 easy para nosotros Apuesto Ferra Y los dos que todo el mundo pensaba Que se iban a clasificar Al menos para play-ins play-offs Los dos eliminados Bueno, a ver Y los dos Aún no está eliminado Foot Pero el que se elimine Se ha ido calentito Después de perder Mira, mira, mira Se lleva por delante a Zined Que con la rumba Con el arma no Con la rumba sí Con la rumba Acaba con la vida Del smoker del conjunto De Carmen Corp 4-4 Levanta la cortina Tomasi Que está dejando En un ángulo perfecto A Martin Se come el veneno No puede hacer nada Y J2J acá Con la vía el checo ¿Es por la foto Que ha subido a Twitter Kakuka? Kakuka ha subido Una foto a Twitter De Barbar Que se ha quedado sobado en la silla Ah, pues puede ser eso Entonces De Barbar Se ha quedado dormido Mira la foto Se ha quedado sobadísimo O sea, como remont de foot Hoy juega mañana Pero chavales Que un buen torneo También lo ha tenido Cherchia Hace dos años ¿Quién? Cherchia Gaming Que ganó a Envy Que en su día También eran aspirantes A ganar el torneo Que nos podéis basar En un torneo bueno Cabrones Está muerto aquí Martín Está totalmente encerrado Se va uno Se lleva dos O sea, una rey ¿Quién se lo lleva? Dale Sí La cámara Lo ha leído bien Lo ha leído bien ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Cuando se alarga mucho El partido anterior Al que te toca Tú estás en el backstage Con una luz súper tenue Durante horas esperando Te entra un sueño Tremendo ¿No le va a dar a nadie Otra vez con la ulti? Vale, vale Cine se va a morir Vale Dale, Ahmed ¡Qué es un jugón, tío! Tío, nadie mata a nadie Con las ultis de race, bro ¿Qué le ocurre? Es que si veis el satio que se ha metido Es que es una barbaridad ¿Dirías que es de Tierra Bares? Hay muy poco nivel de race En este En la UCT Y lo dice La mejora de España Bueno, pues Es sí, sí, creo Bueno ¿Cómo? ¿Yetujey? A una de vida Toma el temigo, eh Bueno ¿Te imaginas que remontan? No me gusta como está jugando en defensa a FUT, tío Nada, eh Nada, a mí tampoco, tío Pero ¿qué le pasa a Uri, loco? Mándela, mándela, mándela Toma La primera multi de la partida Cuatro para tres Ventaja para Karmicor Recarga Magrum Con las tíger no puede con Zined El rey que sigue avanzando Doble para Zined Que sigue prevaleciendo Toma Así que en su acabo Uno para el chin Se queda Cuidado Cuidado, eh Aquí se quita el half El half siempre aquí, eh Están los dos lows, eh La va a dejar hasta el final Sí, sí Qué pena Sí, sí Lo hizo el portugués Por fin acaba el partido Ara Koi, loco ¡Gracias!